Entonces debería ser un día hermoso, un día domingo que todos se reúnan y se vayan a la iglesia, los que son de repente de otras creencias se vayan a sus cultos y bien, pero no, la gente se duerme hasta el mediodía, los domingos, en su casa es un desorden, hacen lo que quieren, el papá no está y todo un tema, es falta de valores. Lo peor de todo es que se está permitiendo bailes populares, el comandante. Mire, el tema de la permanencia de bailes populares, antes de la pandemia se daba, se ha dado, pero ¿quiénes asisten ahí? No asisten las personas de 40, 45 años, asisten jóvenes. Entonces vuelvo a tomar el tema de falta de control, falta de orientación de los padres. Sería bueno de repente, no sé, que la comunidad se una, se reúna y se trate ya con la participación de la ciudadanía o de repente personajes importantes que puedan transmitir valores a los padres y puedan ellos dar a sus hijos lo mismo, para evitar no tantos problemas. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en las calles en la noche, consumo y es alcohólico, eso es lo único que han aprendido, ¿no? Eso es lo único que han aprendido porque lamentablemente somos un país de repente alcohólico y no nos damos cuenta, porque todos vemos celebración, trago, celebración, trago. Bautizo de un niñito que ni siquiera sabe hablar, ni siquiera es consciente, y ya termina el bautizo, trago. Entonces eso también conlleva el desorden. ¿Y qué le vamos a reclamar a un joven si tú le has estado tomando y durante su niñez te ha visto tomar a ti? ¿Qué le podemos reclamar? Comandante, finalmente, en temas de violencia contra la mujer, ¿cómo están las estadísticas públicas? Bueno, el tema de violencia contra la mujer es un tema que en realidad, te vuelvo a decir, es a nivel nacional. ¿Pero en la provincia cómo estamos? ¿Se presentan casos? No, sí se presentan casos, sí se presentan casos, ¿no? De diferentes niveles de agresividad, desde un golpe hasta un levantamiento de voz. Ahora, pues, una mujer que está incómoda, de repente el marido no vino a la casa temprano, le reclama al marido y el marido de repente le hace callar con unas palabras fuertes y ya lo denuncia por violencia psicológica. Y es, entonces, faltaría realmente regular también el tema de los niveles de agresividad, ya sea psicológico o maltrato físico, sobre todo psicológico, ¿no? Porque pasa al psicólogo reconociendo médico legal y no define bien hasta dónde es la gravedad en el tema psicológico. La policía manejaba un programa muy interesante que era de participación ciudadana. Imaginamos que por temas de pandemia se ha dejado de lado un poco. Pero se está retomando, se están retomando de manera virtual los programas de acercamiento a la ciudadanía a través de las oficinas de participación ciudadana, se están retomando todas las comisarías. O sea, eso no ha sido cancelado, al contrario, está activo, es continuo. Y sí, la verdad que sería necesario que ustedes conversen con el comisario, en este caso de aquí, de Casagrande, de dirección de Casagrande, ¿para qué? Para que en las reuniones que tenga el OPC con la ciudadanía de acá, que voluntariamente vienen acá, que también ustedes participen y puedan hacerlo esto público, ¿no? Para que las personas, pues, se unan, se junten, ¿no? ¿Actualmente la policía maneja alguna cifra, alguna estadística de los clínicos de emergencia? No, cada comisaría tiene su estadística distinta. Pero, en realidad, a la semana en Casagrande, pues, habrá, pues, unas cinco o seis denuncias. En Paiján también, por ahí va, entre cuatro o cinco denuncias, ¿no? Pero, como te digo, las que más resaltan, habrá, pues, una, dos, donde hay agresión ya evidente, agresiones ya, este, un poquito moderadas, agraves, ¿no? Las leves, sí, por discusiones, van, denuncian y de ahí ya no regresan, ¿no? Porque ya entran al clima, como se dice, del noviajo, después de la relación. Es un ciclo, ¿no? El siglo de la violencia familiar cumple, pues, la luna de miel. Cuando después de que se han peleado, después, como se dice, se encuentran nuevamente ellos, se perdonan, se... Entonces, ya no denuncian, ya no quieren ir a la comisaría. No dice caso, se archiva, ¿no? Pero, lamentablemente, está ahí. Queda como una estadística, ¿no? Como te digo, falta definir, pienso desde mi punto de vista, falta definir la agresividad real con una...